Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan azul Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan azul Y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, y aquí se viene azul a azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Todas las mujeres lo bailan bomba Todos los hombres lo bailan bomba Todas las radios lo ponen bomba Las discotecas lo ponen bomba Todas las mujeres lo bailan bomba Pero todo se acaba Acaba, y acaba Acaba, acaba, acabalo Acaba, 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 acabalo Acaba, 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 acabalo Acaba, 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 acaba Acábalo